En una labor conjunta, la Policía Nacional, el Ministerio Público y Comunitarios del municipio de Angelina, en la provincia de Sánchez Ramírez Cotuí, derribaron e incendiaron una gasucha en las que antisociales supuestamente se dedicaban a la venta de sustancias prohibidas. Con la policía y la fiscalía a quemar un punto de droga que vinieron e implantaron unos macorizanos aquí, los que hoy están presos y quieren venir a implantar unos pichoncitos que andan por ahí bolicheando unos motores y hemos venido a decidir a quemar y a tumbarlo con la ciudadanía aquí hoy. Así que lo vamos a quemar ahora mismo. El operativo se llevó a cabo en horas de la tarde del domingo, encabezado por el coronel José Francisco de la Cruz Mercedes y los magistrados de la Fiscalía de Cotuí, así mismo como también enlaces de las distintas juntas de vecinos. En cámara, José Tifa para NTN, Joan Nicordero.